Hablamos ahora de lo ocurrido en la localidad de Fontibón, Avenida Ciudad de Cali con calle 24, donde la policía sorprendió en una zona verde a un sujeto que escondía, mire, una, dos, tres, cuatro, cinco bicicletas robadas el día de anoche en ese punto del occidente de la ciudad. Por favor, si usted fue víctima de este delincuente, acérquese a la estación de Fontibón, allá le tienen su bicicleta, y este criminal ya se encuentra hasta ahora en la URI del sector de La Granja.